Damas y caballeros, vamos a observar en este querido stream algo único e inigualable que es que vamos a jugar Roblox Pero vamos a decir, pero Pablo, ¿por qué vas a jugar Roblox? ¿Te armaste una compu gamer para jugar Roblox? Oh pelotudo, la respuesta es sí y sí, porque vamos a jugar a los juegos del calamar, esta serie que me tiene a mí y a mucha gente como locos Vamos a jugar a los juegos con seguidores, los que se metan en mi server, vamos a jugar a los juegos del calamar ¿Cómo era que decía la canción? Luz verde, luz roja, ¿cómo era? Ah bueno, ya me olvidé Bueno, no importa, vamos a jugar Roblox, premios para el ganador, millones de dólares, bueno no, dólares no, puntos, puntos del canal les voy a dar ¿Ok? Vamos a jugar Roblox Bueno, y a jugar tres juegos creo que son, tres A ver, los juegos del bruchi calamar Juguemos, muévete luz verde, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Qué temazo amigo, con tres palabras Jugaremos, muévete luz verde Muy bien, bueno, ahí Muy parecido a la vida real Soy muy parecido No the wins Ya ganaron 107 ¿Quién juega 107 veces este juego amigo? Un coreano ¿Quién juega 107 veces luz verde, luz roja? Por favor, boludo Pone un skin, un viejo paralítico Es el de la peli, el de la serie, mirá ¿Por qué? ¿Por qué? De todos los skins se eligió un viejo calvo y paralítico ¿Por qué? Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde No, si estoy manejando una habilidad Estoy manejando una habilidad Amuriel ha tirado Jugaremos, salí Luis, la concha de tu madre Salí Luis A Luis, pegale a Luis Pégale a Luis Jugaremos, muévete luz verde Ya pasé Jugaremos, muévete luz verde Puedo click to cut your cookie Tengo que hacer una galletita, mirá No, pero yo soy un maestro pastelero ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Me está cargando? ¡Revive! No, no quiero espectear ¡Naaa! Pero... Están todos apurados Por jugar, viejo Jugaremos ¿Y esto lo hizo una persona, boludo? Ahí se sentó Porque... Esto es todo un laburo ¿Qué pasa? ¿Y esta música? ¿Qué es esta música? Dale, mándame al jueguito Dale ¿Cuánto falta? ¿Qué? ¡Ese era el jueguito! ¡Ese era el jueguito! ...cominado, pero ¿cómo? Tengo... Tengo... ¿Qué concha tengo que hacer? ¡Ese era el jueguito! ¡Cantar esta música! ¡Ese era el jueguito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hele! ¡Ese era el jueguito! no 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 la estoy pasando como el ojete salí fabio fabio jugaremos muévetelo verde you will play en tug of war este tiene a saturno en la cabeza fueron separados en dos grupos when the game begins you must spam clip tap a button to pull the rope feed team to pull the other team over the edge win desde ya que me tienen que dejar ganar porque este video tiene que llegar al final entonces los del fondo ponen un poquito de coso pero se dejan ganar me escucharon no lo del fondo che se dejan ganar joderre puta déjense ganar porque lo cago baneando dale tiren 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 me está me está enojando la cantidad de fuerza que están haciendo los de enfrente déjense ganar rancios déjense ganar salgan salgan no que son randos si son del stream déjense ganar rancios eh bueno empecé a banear empecé a banear a los que están acá ahora me fijo y los baneo mira que se fue el viejo no que pasó viejo su boludo se fue el viejo jubilado desapareció no déjense ganar fabio se murió chao morimos me quedé solo perder me escucharon no tocan el mouse porque si no los baneo sepan que los cago baneando sepanlo vamos no mira la fuerza con la que lo tiran mira la fuerza con la que lo tiran no lo puedo creer dale déjense perder no me está cargando encima lo mío no empujan dale dele vamos 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 equipo vamos no toquen el pool por el amor de dios dale dale perder no los voy a cagar baneando amigos los voy a cagar baneando la puta que te parió la puta que te parió me caigo así se termina este video no de la mejor manera porque no lo pude ganar pero bueno tuvimos el parkour tuvimos el muévete jugaremos luz verde tuvimos el de la galletita que se me rompió la galletita no sé por qué tuvimos el de la soga dos veces que no me dejaron ganar si quieren jugarlo hay un montón de juegos en roblox si quieren ver cómo se juegan y quieren ver el resto de los juegos que no aparecieron en este video miren la serie otra forma de ver los cosas así que bueno nada si le gustó verme jugar roblox me dicen che pablo tengo un juegazo de roblox para jugar y me lo ponen en los comentarios le dan like y compartan este video porque si no va a venir la chica de jugaremos muévete luz roja luz verde y les va a tirar un sniperazo y un 200 en la cabeza ok así que le mando un beso enorme gracias por verme caer a pedazos en roblox me caigo hasta en roblox hasta en roblox me caigo a pedazos yo no lo puedo creer bueno jugaremos muévete luz verde bye bye ¡Gracias!